El sistema frontal número 6 está extendido desde el estado de Texas hacia el sur de los Estados Unidos y esto de alguna forma también afecta a nosotros. El aire frío que impulsa este frente es el que interactúa con abundante humedad del Golfo y vea desde el Pacífico también en niveles altos de la atmósfera tenemos aire húmedo y esto deriva en esta situación de cielo nublado, de nubosidad baja y de presencia de lluvia de estos acumulados que estamos estimando por ahí en el orden de los 50 quizás 75 milímetros al menos para buena parte el resto de la semana laboral, como que esta masa de nubosidad como que quiere moverse un poquito más hacia el sureste, así que esto quizá pueda traer alguna pausa en las lluvias, pero se mantiene este potencial de nubosidad y precipitación sobre todo al este de las montañas, claramente vemos por ahora la actividad principalmente ligera, pero ya mañana en la tarde pudiéramos ver una nueva inyección de precipitación al menos hacia Coahuila, el estado de Nuevo León y parte de Tamaulipas. Hora por hora el día de hoy en Monterrey, esta tarde tendremos nubosidad variable, quizás se pueda asomar de nueva cuenta el sol, pero se mantiene el potencial de lluvia, principalmente llovizna hacia zonas montañosas, la temperatura por ahí puede irse a los 20, 22 grados centígrados, por la noche tendremos nubosidad en incremento una vez más, nubosidad baja variable y la lluvia presente, sobre todo lluvia ligera o llovizna, al menos lo que refleja este modelo de predicción homérica, comparando con las precipitaciones más fuertes que vemos por ejemplo hacia el Golfo de México, cerca de la costa de Texas y de Tamaulipas. El pronóstico para hoy en Monterrey, a las 9 de la mañana esperamos marcar 16 grados, con un 70% de probabilidad de lluvia o llovizna, puede haber pausas hacia mediodía, primeras horas de la tarde, incluso puede haber algo de sol, la temperatura quizás se vaya a 19 o 20 grados de máxima, pero se mantiene el potencial 60% de lluvia intermitente, sube a 70% hacia la noche, lluvia o llovizna principalmente con una temperatura esperada en 16 o 15 grados centígrados, que será la mínima el día de mañana, máxima alcanzando, bueno, primero las máximas en el estado hoy, 22 grados en Montemorelos, en Linares, en Anáhuac, 20 grados en Cerralbo, 21 en Sabinas, 14 a 16, tanto en Galeana como en Doctora Arroyo. Ahora sí, los próximos días esperando marcar en una mínima de 15 grados, siguen los días con ugosidad, con ese poco margen de las temperaturas, así que prepárese porque no vemos cambios en las condiciones no de aquí al sábado, mínimas de 14 a 15 grados, máximas frenadas solamente en 18 o 19, con altas probabilidades de lluvia intermitente, puede ser lluvia o llovizna, pero por momentos puede arreciar, sobre todo hacia jueves y viernes, el sábado también, máxima de 18 y el domingo como que el sol se quiera asomar, mínima de 13, moderadamente frío temprano, máxima en 20. Y a la próxima semana, si bien amanece un poquito frío, fresco, tendremos ya un poquito más de sol y temperaturas un poco más elevadas. Pero bueno, ya, este es el tiempo otoñal y las lluvias propias de este mes de noviembre. ¡Gracias!